Hoy en Ídolos tenemos a un hombre de fútbol con mayúsculas, posiblemente una de las personas más sinceras de este mundo del fútbol. Paco Gémez, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Y bueno? ¿Cómo estáis? Si algo no te ha faltado nunca, en ruedas de prensa, en un campo de fútbol, en entrevistas, es sinceridad. Paco Gémez, bienvenido. ¿Qué es lo que tiene que tener una persona? Creo que lo que sí es malo es todo lo contrario, ¿no? La gente que no es capaz de decir lo que piensa, que no es capaz de argumentar también lo que piensa y sobre todo que, bueno, por las razones que sean, es capaz de, pues como yo digo, ¿no? Como el aire, ¿no? Un día para un lado, otro día para otro, hoy para arriba, hoy mañana para abajo, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero no tengo la sensación de que esté haciendo nada extraordinario. Pero ¿no crees que falta un poco de sinceridad en el fútbol? Porque parece un poco que se han convertido en frases hechas todo el rato y en quedar bien, al final. En el fútbol y en la sociedad en general en la que vivimos. ¿Sabes lo cual es el problema de la mentira? Que da resultado. Entonces, como da resultado, como normalmente suele dar resultado, la gente la utiliza más de lo que deberíamos. Y entonces, bueno, pues yo creo que es una cuestión de falta de valores y de falta de responsabilidad, ¿no? Al final, muchas veces, el decir la verdad a lo mejor supone que tengas que asumir la responsabilidad de algo que está en tus manos. Bueno, pues es que así funciona esto, así funciona el fútbol y así funciona la vida en general. Cada uno tenemos un trabajo, tenemos un cometido, tenemos una responsabilidad. Y el que crea que me entiendo puede eximirse de esa responsabilidad, creo que está aquí todo. Ahora, gente que por edad o por lo que sea no lo sepa, pero tú hiciste carrera en primera como jugador y en una época de auténticos equipazos. Porque coincidiste con la Quinta del Buitre, el Dream Team, estuviste en el Super Deport. Y repasando un poco tu carrera, marcaste a Maradona, Putre, Zamorano, Bebeto, Butragueño. O sea que Curriculum tienes un rato, ¿eh? Sí, por aquel entonces la verdad es que los delanteros eran buenos y de categoría. Recuerdo que mi debut de primera división fue en Mestalla y marcando a Lugo Pénez, cuando Lugo estaba en la Valencia en sus mejores momentos. Sí, era otra época de fútbol, era yo creo que una época en la cual, bajo mi punto de vista, había más igualdad de la que hay ahora. De hecho, en aquel entonces, pues, un año el Atlético de Madrid podía ganar la Liga, un año el Deport podía ganar la Liga, un año el Valencia podía ganar la Liga. Hoy prácticamente eso es impensable. Eso prácticamente no va a ocurrir, vamos, salvo que haya una catástrofe de los dos grandes, ¿no? Que normalmente no suele ocurrir. Y bajo mi punto de vista, había también más jugadores de talento. Es decir, fíjate tú los delanteros que me acabas de citar y te has dejado en el tintero a unos cuantos. Porque estaba por ahí Zucker, estaba por ahí, como te he dicho, Lugo Penev, estaba por ahí, que yo recuerdo, en Talgude, el que jugaba en el Celta. Es decir, un nivel de jugadores que ahora, por ejemplo, en Primera División, yo te digo que me des 10, 8, hemos dado 7, 8, 9 nombres. Bebeto, estamos hablando de jugadores de primer nivel mundial. Yo te digo ahora que de nuestra Liga, o de cualquier Liga, me des 8, 9 nombres de delanteros, de top de Primera División Mundial. No eres capaz de dármelo, porque es que no los hay. Es decir, yo creo que hay menos y están más repartidos, ¿no? En aquel entonces, bueno, era otra época de fútbol, pero a mí la sinceridad que me da es que había mucho más nivel de lo que hay. En general, me refiero. Paco, ¿cómo se hacía? Es verdad que igual le cogiste en la última época, pero ¿cómo hacías para marcar a Maradona? ¿Tenías algún truco en el momento que te ibas a enfrentar a él? Ese era el día de disfrutar. Es decir, yo era un crío prácticamente cuando me tocó Marca Maradona. Él estaba en Sevilla, es verdad que ya venía de vuelta. Eran sus últimos años en activo. Pero yo ese día me lo tomé como un día más. Sabía que tenía que marcar a Maradona y marcar a Súker, que creo que en aquel día eran los dos delanteros. Y estaba el Cholo también en ese equipo. ¿Perdón? Y estaba el Cholo Simeone también en ese equipo. Puede ser, sí, puede ser. Y bueno, y era, pues decir, coño, que marcar a Maradona. Que marcar a uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol. Disfrútalo, disfrútalo, pásalo bien. Yo sabía que él físicamente no me iba a exigir. Pero también sabía que como me despistara medio segundo, no necesitaba estar físicamente al 100% para hacer lo que él mejor sabía hacer con el balón. Y bueno, me lo tomé así. Me lo tomé como un día de eso, ¿no? Que luego pasaron los años y pudiera recordarlo, ¿no? Porque no todo el mundo puede decir que marcaba a uno de los mejores jugadores del mundo. Es verdad que lo viviste diferente, ¿no? Porque viviste a Maradona como jugador. Y a Messi te tocó sufrirlo y vivirlo del banquillo. Disfrutarlo y disfrutarlo. Disfrutarlo, disfrutarlo. ¿Cómo te sentís en ese momento que lo ves? Porque yo me imagino que estar a pie de campo tiene que ser increíble. Sí, bueno, cuando lo ves la primera vez, dices, coño, qué pequeño es. Y es tan bueno. Pero luego, cuando lo vemos verse, hemos tenido la gran fortuna los que vivimos en esta época de poder disfrutar de, posiblemente, junto con Maradona y alguno más, no voy a entrar ahora en pelea ninguna, de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Pero no solo pasada, sino yo creo que futuro van a tener que pasar muchos años para que podamos ver otro jugador del nivel de Messi. Y bueno, yo lo he podido disfrutar y sufrir, las dos cosas, a pie de campo. Pero sobre todo, disfrutarlo. Y como espectador, me encantaría que Messi se retirara a los 40 años y que estuviera siempre aquí y que tuviera un gran nivel. Porque creo que como espectador es un lujo poder disfrutar de un jugador como él. Complementado alrededor con todo lo que tiene, lo hace mucho mejor. Messi, en la entrevista que le hicieron, esta, cuando él dijo que se quedaba, fue creo que lo más sincero que pudo. Aunque anunció que se quedaba a la fuerza. ¿Crees que igual tendría que haber aclarado eso antes? Para que no se genere tanto barullo ni tanto lío. Bueno, a ver, es una situación complicada, no es un difícil. Muchas veces dices, coño, no voy a hablar para no liarla más. Voy a esperar a ver qué pasa, a ver si sí, a ver si no. No es fácil. Yo lo había visto en la entrevista y aunque me ha parecido muy sincera, también ha habido momentos en los que me ha dado la sensación de que Messi se ha mordido la lengua. Pero creo que no se la va a morder. Es decir, vamos a ver. Para mí es una gran noticia que Messi se quede en el fútbol de España. Por muchas razones. En el Barça seguramente estarán pensando lo mismo. Y esto es una opinión personal mía que doy. Yo no estaría tan contento. Porque Messi no se ha quedado a gusto. Messi se ha quedado porque le han obligado. Si es verdad lo que ha dicho en la entrevista, a Messi le han engañado. Lo han ninguneado. Eso no es buen asunto. Yo, fíjate lo que te digo, yo si fuese presidente del Barça haría todo lo posible porque Messi se marcha. Porque es que si no, lo va a reventar. Ya se vio, ya se vio que ya está deseando. En cuanto le dijeron dos preguntas de qué tal el proyecto, qué había pasado estos años, ya empezó a endiñar para todos lados. Y eso va a ser una tónica. Porque es un jugador resentido. Es un jugador que, según su punto de vista, vuelvo a repetir, le han engañado. No le han hecho caso. Y es el mejor del mundo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Eso va a ser una Barça de aceite? Eso va a ser... Aceite y viviendo. Eso va a ser, vamos, eso va a ser... Los periodistas se van a poner las botas este año. Porque a la mínima va a haber tiros, va a haber fuego cruzado para todos lados. ¿Qué pasa? Que claro, dejar ir a Messi es también muy difícil. Es también muy complicado. Yo entiendo también que si yo fuese presidente del Barça, estaría en una situación muy, muy difícil. Pero lo que yo sí tengo claro, por lo menos como entrenador, es que no me gustaría tener a Messi a discurso. O sea, que realmente Koeman tiene una pastata caliente ahora mismo, por así decirlo. Tiene un muerto importante, sí. Aparte, un muerto que él ni se ha comido, ni se ha bebió, ni... Es decir, se lo ha encontrado ahí ya... Que muchas veces nos pasa a los entrenadores, ¿no? Es decir, encontrarte con un problema. Porque al final eso es un problema. Pero un problema que han generado otras personas. Y tú llegas allí y resulta que el que lo tienes que barajar, el que lo tienes que arreglar y el que lo tienes que asumir eres tú. Realmente, yo creo que coincidimos contigo en que Messi se mordió la lengua. Nosotros, bueno, yo por lo menos como amante del fútbol, creo que se merecía otra cosa, otro trato por parte de la directiva. Además, cuando se venía anunciando ya desde hace un año que tenía carta libre para poder irse cuando quisiera, ¿no? A ver, nosotros sabemos lo que sabemos, lo que nos han contado. A mí me gustaría saber todo, ¿no? He oído una parte, me falta oír a la otra. Unos dicen que no, que el contrato no se quede, el otro dicen que sí. ¿A quién crees? Es decir, aquí ahora ya de todas formas, nosotros no se trata de creer a uno o creer a otro. Se trata de que hay un problema. Y ese problema no se va a resolver porque Messi se queda en el Barça. No, ese problema está ahí. Y los problemas cuando son personales, si te lo digo por propia experiencia, por lo que yo he vivido este año en el Rayo también, y cuando se van acrecentando y se van engordando, al final revientan y al final explotan. ¿Se pueden arreglar? Bueno, sí. Si hay buena predisposición para las dos partes, bueno, pues se pueden sentar, hablar. Oye, mira, pues sí, pues me he equivocado en esto, vamos a intentar. Vale, sí, las cosas siempre se pueden arreglar. Pero llega un momento que cuando hay tanta animadversión, es prácticamente imposible reconducir las cosas. Y esto no viene ya de hace dos días, esto viene ya de atrás, de los ERTE, de toda la historia. Es decir, es que esto ya, como ha pasado en otros equipos, bueno, pues me imagino que había muchas cosas que han gustado a uno, que no han gustado a otro, y eso genera fricciones y genera polémica. Y entonces, bueno, pues te tienes que poner de una parte y defender a quién crees que tienes que defender y luego asumir las consecuencias. Entonces, a mí en este caso, porque creo que yo también lo he vivido un poco en mis carnes, desde el mismo plano que estamos hablando, pero sí un poco esa situación, hay problemas que se enquistan y la mejor solución es tirar cada uno por su lado, porque seguir juntos, si no arreglas el problema, al final es un Cristo para todo el mundo que vive alrededor. Hablábamos antes de lo que es defender a estrellas, de Messi, de Maradona, bueno, y de otros tantos, y muchos de nuestros seguidores ponen a Mágico González, que creo que no has coincidido con él en un campo de fútbol, a su mismo nivel. Pues sí, me he coincidido. Sí, me he coincidido con él. ¿Sí? Sí, sí. Jugamos un partido amistoso en Córdoba, en un homenaje a un gran amigo mío, un gran jugador que estuvo veintitantos años en Córdoba, Pedro Campos, que luego ha estado trabajando también en el mundo del fútbol, y en ese partido se invitó a Mágico González, que vino con Juan José. ¿Te acuerdas de Juan José? El barba, Sergio, jugó en el Madrid, el lateral. A mí me pillas, ¿eh? Bueno, Juan José, un lateral que había, con una barba medio rubito, así jugó en el Madrid, y luego volvió a Rebeca, y bueno, pues vinieron los dos. Así que sí que he jugado contra, aunque fue un partido de homenaje, pero sí que he jugado contra Mágico, sí. ¿Y cómo era Mágico un poco en las distancias cortas? Aunque no sé si te dio tiempo a mucho. Sí, sí, sí. Luego fuimos, pues luego vino a cena, y bueno, y fuimos, y estuvimos charlando con él. No, es un tío simpaticísimo, un tío de estos que, sin conocerlo prácticamente de nada, te llena, te entra por los ojos, un tío saladísimo, era una muy buena persona, toda la gente lo quería arrabiar. Y cuando todo el mundo quiere a alguien, que en esta vida es muy difícil caerle bien a todo el mundo. No es necesario tampoco, es decir, la gente, yo creo que pierde la energía y el tiempo en querer caerle bien a todo el mundo. Yo no creo que sea ni bueno ni necesario. Es decir, le tienes que caer bien aquí, le tienes que caer bien, y caerle mal aquí, le tienes que caer mal. Con una cosa muy peculiar, y es que, por las mismas razones, le vas a caer bien a unas personas, y mal a otras. Es decir, por las mismas razones. Es una cuestión de perspectiva, ¿no? De lo que a la gente le transmite. A alguna gente le vas a transmitir que eres buena persona, y a otras personas, y por la misma razón, a otra le vas a transmitir lo mejor que eres un prepotente. Bueno, no puedes hacer nada al respecto. Lo único que puedes hacer es ser tú mismo, ser original, ser genuino, hacer las cosas bien, y no preocuparte de lo que la gente opina. Bueno, pues de mágico, yo no he oído a nadie hablar mal. A nadie. Es decir, mira que muchas veces es recurrente. Oye, ¿qué tal? Oye, mágico, oye, pues mira, se fue a no sé dónde y tal. Sí, nadie te habla mal de mágico. Nadie oyes hablar, joder, pues a mí me hizo. O sea, es un tipo, pues de esos que aparece también uno cada muchísimos años, de los cuales, es que no oyes a nadie decir absolutamente nada malo de él. Son todas cosas buenas, todas cosas positivas, todo el mundo lo quería. Bueno, si vas por Cádiz y hablas de mágico González, eso ya es el acabose. Así que, bueno, pues la verdad que también muy contento de poder haberlo conocido, no solo como jugador, sino haber podido compartir con él, bueno, pues una hora fuera del terreno de juego. Yo creo que es de esos jugadores que ya no existen, porque ahora sí se preocupan un poco por la imagen que dan fuera del campo, pero porque ahora se han convertido un poco los jugadores en marcas, pero entonces no lo eran tanto, y mágico ya se preocupaba mucho por lo que había afuera y por su gente al final. Sí, bueno, el fútbol ha cambiado, ha cambiado y sigue cambiando y sigue evolucionando, digamos, no sabemos hacia dónde va, yo creo que en algunas cosas pues evoluciona mejor, creo que en otras va peor, pero esto es imparable, es muy difícil que podamos influir, porque es lo que tú has dicho, ya ahora ya es mucho más importante las marcas, lo que genera cada jugador, lo que genera cada club, ya no es tan importante el cómo, lo importante es que se consiga lo que hay que conseguir, da igual al precio que sea, es decir, tú hoy en día no le digas a un presidente que va a jugar muy bonito, pero que no sabe si va a poder cumplir los objetivos, pero te va a decir, mira, a mí me juegas como los perros si quieres, pero a mí me manténme el equipo en primera división, que yo lo que necesito son los 40 kilos que me da la televisión, es decir, esto se ha vuelto pues meramente un tema monetario, de dinero, sigue siendo un espectáculo, pero muy mediatizado por eso, por las marcas y por el resultado por encima de cualquier cosa, yo siempre he sido contrario a eso, es decir, entiendo que el resultado es muy importante, importantísimo, pero que tan importante o más es como lo consigues, lo que le das a tu gente, porque si al final estamos vendiendo que es un espectáculo, el espectáculo se vende para gente, y la gente quiere disfrutar con el espectáculo, si tú le ofreces un espectáculo con el cual la gente no disfruta, al final lo que haces es cargarte, eso es un, digamos, una perspectiva a largo plazo, entonces yo creo que el espectáculo hay que cuidarlo, hay que cuidarlo y mucho, porque si no, es decir, esto es como si yo te digo, oye, vete a ver esta película, y es mala de cojones, y te vuelvo a repetir, oye, vete a ver aquella, y es más mala todavía, la tercera me va a decir, oye, ya no voy más al cine, tío, que he ido a ver dos películas tuyas, joder, y son papas para pegarse un tiro, pues esto es un poco así, tenemos que mirar un poco a largo plazo, esto es una vaca que da mucha leche, pero cuidado, cuidado como tratar a la vaca, porque como la cargamos a la vaca, ya se acabó la leche, entonces bueno, el fútbol evoluciona, el fútbol de mágico, incluso el nuestro, pues no tiene absolutamente nada que ver con esto, los resultados eran importantes, el dinero importante porque hay que pagar, yo lo entiendo también, esto es una empresa y hay que pagar, pero es verdad que muchas veces se nos está olvidando, digamos que el origen de lo que es cualquier juego, que es divertirse, pasárselo bien, hacer disfrutar a la gente, transmitir, creo que eso puede hacer que de aquí a unos años, hagamos demasiado frío, algo que realmente tiene que ser caliente, como es el fútbol. Ya que estamos ahora hablando de que el fútbol cambió, y hace un tiempito hablamos con el negro Fernando Cáceres, que jugó también en el Zaragoza, en el Valencia, en Celta, y nos comentaba que antes se jugaba mucho con la labia, con hablarle al oído al otro jugador, en este caso jugabais en la misma posición, y él nos dijo que una vez, jugando el Celta contra el Barcelona, le dijo a Ronaldinho al oído, la primera que le tiró al suelo, que le habían ofrecido 500.000 pesetas para sacarlo del partido. ¿A ti te pasó algo similar? ¿Recuerdas haber hecho alguna de estas, no con mala intención de ir a violencia, pero sí para acojonar un poquito al contrario? No, la mejor manera de acojonar que había era levantar los tres metros en la primera y ya no había que contar absolutamente nada. Muchas veces los hechos son mucho más explícitos que las palabras. Pero sí es verdad que antes había, no sé, que también era parte del fútbol, ese fútbol que no se veía, ese fútbol que la gente no podía llegar a percibir, que yo creo que también ahora se está perdiendo, ahora todo es mucho más cuadriculado, ahora todo es mucho más difícil ver a alguien salirse fuera del guión. Y yo creo que eso al final le quita espectacularidad y le quita grandeza al fútbol, ¿no? Me parece que ahora todo el mundo va muy guionizado, ¿no? Esto no lo puedo hacer, esto sí. El seguimiento de la televisión, el seguimiento del bar, hace que prácticamente no puedes hacer nada dentro de un campo que no se te vea. Antes había solo una cámara, con lo cual, pues imagínate, había hasta tiros. Es decir, la cámara pillaba lo que pillaba, pero donde no pillaba, allí había hasta nada. Allí había de todo. Bueno, era otro fútbol, era mucho más viril, mucho más competido, mucho más agresivo. Ahora va para todo lo contrario, ¿no? Vamos, no estamos yendo hacia el polo opuesto. Yo creo que en un equilibrio estaría la virtud y estaría el punto óptimo. Pero es verdad que ahora es que ni puedes decir nada, ni puedes hacer nada dentro de un campo porque se te escuche y se te vea absolutamente todo, ¿no? Y eso hace que los jugadores se mediaticen, está claro. Antes éramos como éramos porque no nos veía nadie. Ahora son como son porque es que los ve todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hace que cambie. Sergio Ramos sin bar. ¿Sería un Paco Gémez, un Fernando Cáceres? Yo a Sergio Ramos no lo tengo por un jugador agresivo. Posiblemente, si Sergio Ramos hubiera jugado en la época nuestra, sí hubiera sido más agresivo de lo que es aún. Esto es al final una cuestión de si te ven o no te ven. Y de si hay castigo o no hay castigo. No sé, pues yo te pongo un ejemplo. Si ahora quitamos las multas de tráfico, pues todo el mundo vaya a 200 por la carretera. Pues es que es normal. Claro, pues si tú ahora resulta que dices que, bueno, pues en el fútbol vamos a cambiar y que nos vamos a ir un poquito, que ya ciertas cosas no se van a sancionar, pues la gente va a hacer uso de ella. Entonces esto al final es una cuestión de qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite. Porque al final ese es tu listón para poder llegar ahí sabiendo que si el test es extralimita, pues vas a tener una sanción. Antes para que te sacaran una tarjeta amarilla, una tarjeta amarilla, ya no estoy diciendo una roja, o sea, para que te sacaran una roja tenías que matar a seis. Antes para que te sacaran una amarilla tenías que dar seis, hostias, pero seis campanas de gorda. Ahora, ahora sin rociar a nadie y en el minuto dos ya tenías una tarjeta amarilla encima. Si no me equivoco, no eres muy... O sea, no te gusta el bar, entiendo. No, 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 no me ha gustado ni me ha gustado... Ahora empieza el mundo, joño, pues parece que Paco llevaba razón, ¿no? Cuando todo el mundo decía que era un retrógrado, que no, no, si es que esto se ve venir, es decir, muchas cosas se ven venir. Y esto al final, alguien lo vendió como la panacea de que ya se iba a acabar la polémica. Joder, pues bendita panacea, no verá que se ha montado. No verá que se ha montado. Y aparte que ha cambiado la rutina y la conducta de todos, de los jugadores, del público, de los árbitros. Para mí, para mí está haciendo al fútbol peor. Aunque de vez en cuando se vea una jugada y los árbitros o alguien diga que es más justo, para mí no es más justo. No es más justo porque cuando te equivocas, y se equivocan mucho, viéndolo por una televisión, ¿qué le dice a la gente? Porque antes, cuando un árbitro se equivocaba, era el criterio del árbitro. Bueno, pues se ha equivocado, no lo ha visto. No, no, ahora no puedes decir que no lo ha visto. Ahora sí lo has visto, lo tienes que ver sí o sí. ¿Qué pasa si te equivocas? Porque la gente empieza a pensar mal. Y entonces ahí es donde se monta todo el jaleo. Aparte, yo creo que a los árbitros los has hecho peores, porque los árbitros ahora pitan lo que podría pitar yo, porque sabe que en la jugada es importante, se lo van a decir desde arriba. Entonces yo no me voy a meter en ningún jaleo. Yo espero que me digan si es que sí, si es que no. Yo creo que el VAR tiene más cosas malas que buenas. A lo mejor, también es verdad la manera de utilizarlo. Yo creo que habría que darle una vuelta. Pero a mí particularmente me gusta más el fútbol con él. Es que, ¿por qué queremos quitar el error del fútbol? Si el fútbol ya se inventó con errores. ¿Por qué queremos quitar la idea de vamos a llevar el fútbol sin errores? ¿Y por qué? Pero si es que el que inventó el fútbol, que lo hizo fantásticamente bien, ya tuvo en cuenta de que se iban a equivocar todos, todos los porteros, los entrenadores, los directores deportivos, los árbitros. No pasa absolutamente nada. Me parece que equivocarse es una cosa que hay que quitar. No, no, no. No hay que quitar. Es una parte importante del juego. Y lo que hay que hacer es que ese error no se pueda malinterpretar. No se pueda malinterpretar. Esa es la palabra. Y claro, el error ahora con el VAR es que se malinterpreta. Porque si tú te equivocas viéndolo 23 veces en una pantalla, algo pasa. Entonces, yo no he sido defensor del VAR ni lo sigo siendo. Creo que aquí al final y creo que todavía tiene que ir a peor, nos está quitando muchas cosas y nos está dando muchas cosas y la polémica es ahora yo creo que peor todavía que la que había antes. Lo único bueno, lo único que le ha venido bien esto es a los árbitros. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya no se habla del árbitro. Claro. Ahora ya no se habla del árbitro. Ahora acaba el partido, no, el VAR, no, el VAR, no, el VAR, el VAR. Claro, para ellos es mucho mejor. Para ellos ya nadie dice, coño, es que este árbitro es desastroso. De hecho, hablan del árbitro del VAR. Claro, ahora se habla más del árbitro que está en el VAR. Le ha quitado mucha presión y le ha quitado muchas críticas. Ahora las críticas son para el VAR. Hablabas antes de esos defensores dantes que normalmente, bueno, tenían melena, barba y en esos hay que meter a Pablo Alfaro y Javi Navarro. Que Casquero nos dijo un día que cuando entrenando les veía venir en un córner que se apartaba porque dice que le daban hasta miedo. O sea, no sé cómo... También ha cambiado en eso el fútbol, ¿no? Antes tú veías a los centrales y daban miedo. Que daban miedo. En general, casi todos los jugadores, pero sobre todo, bueno, los centrales, algún delantero y tal. Es decir, tú lo veías y decías, hostia, como este me pille por delante. Yo tengo una anécdota con Guti, con la cual tengo mucha amistad. Jugábamos un partido en Zaragoza, Zaragoza-Real Madrid y mira, el campo estaba... Había caído lo que no había lo escrito. El campo está embarrado hasta las... Y era ya minuto setenta y tanto de la segunda parte, setenta y tanto. Y bueno, a mí me llegaba el barro, ya ves tú. Yo estaba de barro que parecía un cochino. Era una cosa espectacular. Estábamos todos... Y coño, cambio. Y sale Guti. Blanco, impoluto, peinadito, como sabes que iba a ser siempre peinadito, espectacular. Iba andando, que no quería ni mancharse. Y cuando pasó al lado mía, joder macho, olía de bien. O sea, se había hecho una colonia el tío que olía de bien. Yo se lo recuerdo muchas veces cuando lo veo. Digo, yo no sé si te acordarás de aquella anécdota. Digo, olías de bien. Y me salió un comentario porque le dije, joder, ahora ya no sé si pegarte una patada o darte un beso en los labios. Porque macho, es que me has encantado. O sea, tan blanquito, tan peinadito, tan bien que olía. Pero bueno, esos eran los menos, ¿no? El resto te arrimabas y era la presencia física, ¿no? Que se llevaba en aquel entonces. Pues eso, creabas barbas, el pelo largo, bueno, pelo largo el que tenía, pelo largo, ¿no? Pero bueno, no sé. Lo que yo digo era, transmitía más agresividad todo lo que era el fútbol. Yo creo que esa agresividad se ha ido matando poco a poco. Yo creo que temas se ha ido quitando de más. Y como te he dicho antes, yo creo que había que haber llegado a un punto medio, ¿no? A un punto de equilibrio. Y fuiste parte del Super Report que pasó a la historia rápidamente. Va de equipo, ¿no? Lo que te comentaba antes, antes había más igualdad. Hoy en día es imposible que un equipo como el Report, que en aquel momento era un equipo normal, es decir, venía de segunda división, de ascender a segunda división, que en aquel primer año pues firma a Bebeto, firma a Mauro, trae a Yuki, luego en el siguiente trae a Donato, trae a Boros, a Manjarín, me trae a mí, tenía ya López Recarte, tenía Nando, a Claudio, es decir, empieza a hacerse, Aldana, luego ya más tarde Beguirista y Martín Vázquez y empieza a hacerse con un elenco de jugadores que forma un equipo, pues eso, capaz de ganarle una liga al Barça y al Madrid. Eso hoy en día es imposible. Eso hoy en día es impensable. Eso pasaba antes, bueno, porque había, yo creo que había más talento, había más igualdad, había más jugadores para que hubiera dos, tres alternativas buenas al Madrid, al Barça siempre para ganar la liga y hoy en día no las hay. Hoy en día los presupuestos se han disparado, los de los grandes se han disparado por completo y estamos hablando que imagínate, por ejemplo, uno de los más grandes que hay, por ejemplo, el Sevilla, que debe de andar por muchos, muchos millones de euros, es imposible, no puede competir con los tres de arriba y fíjate qué campaña ha hecho, ha hecho una campaña. Ellos ya saben que juegan para ser cuartos, como mucho para ser terceros en caso de que uno de los tres de arriba esté horripilantemente mal. O sea, ellos ya parten sabiendo que van a ser cuartos. Antes no, antes los equipos partían sabiendo que como estuvieran a un buen nivel le iban a competir la liga al Matías y en eso yo creo que también la liga ha perdido un poquito más de espectacularidad también, porque ya sabes antes de empezar que la liga salvo que pase algo muy raro se la van a repartir entre Madrid y Barça y de muy de vez en cuando Atlético-Madrid. Y estuviste en el día del penalti de Jukic que investigando un poco viste una entrevista hace un porrón de años que dijiste que llora allí todo el mundo y que esa noche te pillaste tú la borrachera más grande de tu vida. Sí, 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 hay razón. Sí, porque vamos a ver nosotros teníamos como no podía ser de otra manera teníamos preparado nuestra fiesta por si ganábamos lo teníamos todo preparado para ir a cenar a un hotel con una banda de música y bueno y al final se truncó de la manera más trágica que se puede truncar un partido yo creo que hay poca gente en el mundo que te puede decir que has perdido una liga en el último minuto de penalti. Yo lo he perdido. Y entonces bueno claro acabamos de allí pues eso pues nada de una llorita o nada que no te pueden imaginar todo el mundo llorando todo el mundo y al final dijimos bueno y qué hacemos ahora ya qué hacemos nos tiramos por la ventana oye mira está todo preparado aunque no tengamos muchas ganas vámonos allí cenamos con la familia nos despedimos porque ya era último partido de liga además oye y entonces cogimos bueno pues la verdad que sin muchas ganas porque no había muchas ganas de festejar nada de hecho no íbamos a festejar nada íbamos solo a cenar a hablar a estar juntos porque yo creía creo que era mucho mejor que meternos cada uno en casa y empezar a dar huerta allí y lo típico bueno pues te tomas dos cervezas y tal y al final ya la banda pues éramos nosotros y bueno pero fue yo un poco más no ganas de pasarlo bien sino ganas de olvidarte de todo porque el palo había sido tan gordo tan gordo tan gordo que que cada uno entendió que bueno que eran cosas que pasaban en el fútbol pero cosas que pasaban cada muchísimo tiempo y que a nosotros no había tocado sufrirlas entonces bueno pues cada uno interpretó y ya te digo no es que lo pasáramos bien pero era la única manera de estar juntos y la única manera de pasar aquel trago tan malo y tan amargo igual la frase de que bebes para olvidar nació de aquella noche totalmente no tengas ninguna idea porque yo no me acuerdo ni como me llamaba como jugador estuviste también en un parche histórico de la selección que fue el del gol en el último minuto a Yugoslavia que le dio el pase a cuartos en la Europa para el 2000 que me costó el pelo la fiesta de después tuvo que ser curiosa ¿no? sí porque yo dije que vamos a pasar si yo sí que vamos a ganar la Yugoslavia y me dijo si no pasamos si pasamos digo mira si estoy convencido de que me voy a jugar el pelo si pasamos me afeitan la cabeza va venga pues en cuanto entré al vestuario el cabrón ya estaba con la silla y con la maquinilla en la mano una que se le iba a olvidar ¿sabes? y me costó me costó el pelo desde entonces ya mira Luke rapado y con Camacho fue un partido muy intenso porque conseguimos el gol prácticamente casi al final no sé si fue Alfonso creo que fue el que lo sí Alfonso y bueno y eso nos hacía pasar a la siguiente que luego nos tocó con Francia que de hecho bueno Francia nos eliminó y con el penalti famoso también de Raúl yo es que los penaltis a mí los penaltis me persiguen macho pero no va bien y bueno y una experiencia muy bonita ¿no? el poder jugar en la Eurocopa el poder jugar con esos jugadores el poder competir contra Francia porque yo estoy seguro de que si hubiéramos metido ese penalti hubiéramos pasado porque en ese momento estábamos mejor que Francia pero bueno todo se truncó y nos tuvimos que volver a casa ¿y cómo era Camacho? ese Camacho entrenador de aquella época Camacho es una persona con un carácter muy parecido al mío muy parecido al suyo es de esas personas que es capaz de decirte cosas sin decir nada si yo recuerdo cuando entraba en el vestuario sobre todo en el descanso él no solía no solía hablar mucho no le hacía falta o sea tú solo mirándole a la cara ya te podías hacer una idea de lo que él pensaba o de lo que él te podía decir y eso es difícil el poder transmitir sin decir nada eso no es una virtud que tenga mucha gente y él la tenía yo de él aprendí muchísimo aprendí a estar siempre con el jugador a defender al jugador a exigirle como el que más pero al estar siempre más del lado del jugador que que a lo mejor del lado del club que eso es algo un poco que los entrenadores sobre todo los de hoy en día no acaban de entender es decir al final tú eres asalariado de una empresa que es la que te paga y parece que por eso por eso sí pero a mí me paga por un trabajo a mí no me paga por ponerme a favor de nadie es decir yo sí me voy a poner a favor de quien crea que tenga la razón y si un día me tengo que poner al lado de un club porque creo que tiene la razón sobre los jugadores lo voy a hacer es decir no aquí no se trata de favorecer solo al jugador se trata de que cuando hay conflicto entre jugadores y empresas y clubes el entrenador al final tiene que tomar partida tiene que tomar partida es decir si no te pones de ninguna parte quedas mal con los dos si te pones de una parte quedas mal con uno y si te pones de otra parte quedas mal con otro o sea en definitiva estás jodido siempre siempre estás jodido pero es parte de nuestro trabajo entonces lo que intentamos es que la relación que hay entre el club y los jugadores sea siempre la mejor posible porque eso nos va a facilitar a nosotros no tener que ponernos ni decantarnos a favor de nadie yo si me pongo a favor de mis jugadores pues me va a costar mi puesto de trabajo no tenga ninguna duda si me pongo al lado del club me va a costar la credibilidad con mis jugadores con el equipo es decir al final lo que hemos dicho antes un problema que generan jugadores y club el mayor perjudicado siempre es el entrenador entonces esto lo digo para los entrenadores nuevos que me oigan que se vayan que se vayan preparando porque lo más importante en un club es que los jugadores y el club se lleven bien como se lleven mal todas las tortas van a caer sobre el mismo que es el entrenador como entrenador siempre has buscado un fútbol vistoso y mucha gente ha criticado a veces por ello ¿cómo has llevado eso? benditas críticas bueno cada uno hace las cosas como como quiere te he dicho antes yo creo que esto es un espectáculo y que la gente no paga solo por ver a su equipo ganar paga por ver por emocionarse por levantarse de su asiento por llorar por reír por cagarse la madre que parió al árbitro al entrenador esto funciona así esto siempre ha sido así y yo no quiero que cambie entonces entiendo que esto es un un trabajo con el cual podemos transmitir esa transmisión que ahora sin gente en los campos tanto echamos en falta que decimos es que parece esto un partido de solteros contra Casado nos falta falta eso falta esa transmisión de sentimientos desde el campo hacia la grada y del grado hacia el campo y eso solo se puede hacer si tienes en cuenta la estética del juego entonces bueno entiendo que haya gente que lo único que le interese sea ganar y lo respeto nunca lo he criticado pero se ve que ponerte en el otro lado si genera críticas me da igual entiendo que esto funciona de dos partes una el resultado importantísimo vuelvo a repetir muy importante y otra una estética que hace que la gente se enganche y creo que las dos tienen que intentar ir de la mano yo nunca he sido un entrenador al cual no le gusta ganar pues claro que me gusta ganar por supuesto que me gusta ganar he sido un ganador nato toda mi vida y lo seré siempre pero entiendo que el proceso y el camino que tienes que andar para llegar a ese resultado hay que cuidarlo y hay que y hay que y hay que sembrarlo ¿no? para que para que dé para que dé cosa bonita estaba hablando de la estética del juego te voy a meter un poco en un apuro porque fuiste al Bernabéu que perdiste 10-2 y en el Camp Nou 6-1 bueno en el Camp Nou es que perdía por paliza casi todo el mundo que iba entonces eso al final casi no es excepción pero ¿qué prefieres? ¿perder así pero jugando como a ti te gusta o perder por menos pero yendo contra tu estilo? mira has tocado dos partidos bueno uno de ellos no es SS1 mira hay dos partidos que es SS10-2 de Bernabéu para poner un poco a la gente ese partido hemos ganado nosotros si no recuerdo mal y nos expulsan a dos jugadores es decir nos quedamos con nueve jugadores ¿no? por eso el partido acaba como acaba bueno pues en ese partido acabó el partido y la gente silbaba al Madrid y nos aplaudía a nosotros lo dejo ahí como para que la gente piense a ver qué pasó qué pudo pasar en un equipo que pierde por 10-2 y que salga aplaudido del Bernabéu pero aplaudido aplaudido que no te pueden imaginar y ahí está la hemeroteca para que lo quiera ver y luego hay otro partido un partido que perdemos 3-1 en Barcelona en la cual no solo salimos aplaudidos por el público sino que salimos aplaudidos por los jugadores del Barça y ni esta y Marcelano ¿no? lo he vivido yo y eso ha sido una de las gratificaciones más grandes que voy a tener como entrenador en mi vida seguramente si gano algún día algo que no sé lo ganaré no voy a estar tan contento como estuve ese día y tan satisfecho de mi equipo como estuve ese día bueno hay gente que no le da importancia a eso yo sí se la veo y bueno y luego ya estás y bueno estás adentro y viene Xavi y viene Messi y te da la enhorabuena y te dice oye hacía mucho tiempo que viene aquí porque no nos ponían las cosas tan difíciles como vosotros y estabas hablando de un equipo que era el presupuesto más bajo de la categoría el más bajo de la categoría pero con mucha diferencia entonces esas cosas a mí me reconfortan y me satisfacen y me hacen hacerme fuerte en mi idea de que ganar es muy importante pero también es muy importante el reconocimiento de nuestro trabajo cuando dijiste que Zidane igual no tendría que que ser entrenador en aquella época ¿no? ¿crees que si hubieras hablado de Pepito el chocolatero se hubiera montado tanto recuelo que con Zidane? no posible porque se le dio un bombo increíble posiblemente no era una cuestión de es decir a mí lo que no me gusta yo acepto bastante bien la crítica entre otras cosas porque me da exactamente lo mismo lo que no acepto bien es que se transgiversen las cosas es decir que se mientan lo digo porque hubo mucha gente que ahora dice no es que tú pudiste en tela de juicio la calidad de Zidane como entrenador en ningún momento en ningún momento Zidane ha sido un gran jugador y ha demostrado que es un gran entrenador en ningún momento yo lo único que dije que en aquel preciso instante con la reglamentación que había vigente en España en ese momento Zidane no podía entrenar pero ni Zidane ni yo ni nadie o sea no era un problema de Zidane era un problema de que había que tener una reglamentación una titulación unas prácticas y él todavía no las tenía entonces bueno yo solo dije eso que había que sacarse la titulación para poder entrenar y algunos decían no pero es que en Francia ya ya pero es que no estamos en Francia es que estamos aquí en España estamos en España te tienes que adaptar a las leyes que hay vigente en España de hecho no sé si recordáis la federación sanciona a Zidane y es el Consejo Superior de Deportes el que rebate la decisión que toma la federación y la da por buena y ahí es donde yo le achaco a la federación y perdón por la expresión que no puso los huevos encima de la mesa porque en ese momento tenía que haber convocado una huelga de entrenador y no lo hizo y ahí la federación perdió credibilidad igual porque la federación llevaba toda la razón del mundo le interesaba más el nombre y el Real Madrid era el Madrid y el Madrid poderoso y movió sus hilos y le salió bien perfecto pero ahí la federación que quedó en un segundo plano por el Consejo Superior de Deportes tenía que haber dicho así no te preocupes ahora voy a coger a todos mis entrenadores y voy a ir a la hueca porque creo que es algo que no se puede tener y ahí la federación yo creo que pecó de no buscarse ningún lío de no meterse en ningún jaleo pero bueno tampoco pasa nada aquello pasó y si volviera a pasar ahora con cualquier entrenador diría lo mismo es decir para ser entrenador hay que cumplir unos requisitos lo mismo que para ser piloto de avión o para ser médico sin embargo para ser entrenador parece que valía cualquier cosa parece que podías ir tirando con cualquier cosa es una profesión tan digna y tan respetable como las demás y hay que tener una titulación y hay que tener unos preceptos hechos para poder entrenar eso fue lo único que yo defendí como entrenador también te digo ahora que me faltó también apoyo de muchos de mis compañeros que se callaron la boca y no dijeron absolutamente nada sí que podrían haber validado no podían no tenían no podían no tenían tenían que haberlo hecho porque estábamos defendiendo nuestra profesión los entrenadores somos el colectivo más desigual y más insolidario que te puedas echar la cara vamos cada uno a lo nuestro de hecho por eso no tenemos un colectivo como tiene como tiene los futbolistas los entrenadores no tienen colectivo porque es imposible es que es imposible así que los entrenadores tengan colectivo es imposible porque somos pues eso somos como somos y cuando tenemos que defender nuestras cosas pues no lo hacemos yo lo defendí sabiendo que bueno que podía levantar críticas y demás me da igual porque creo que llevaba razón y creo que defendir algo algo sobre lo cual llevaba razón y oye y yo contra Cidad no tengo absolutamente nada en el 2016 al final se le acusó a Razo Vasecano de a Manio contra el partido contra la Real Sociedad en Anoeta volviste a ver ese partido estoy un poco perdido me explico ¿de qué se acusó al Rayo? de Amanio ¿cómo de Amanio? de dejarse perder ¿dices? sí bueno hubo ahí un revuelo que al final nunca se sacó pruebas pero no si no hay pruebas entonces yo no voy a hablar sobre rumores es decir vamos a ver es que era un partido es lo que siempre es lo que siempre has dicho era un partido que nosotros teníamos que ganar ante un equipo que no se jugaba nada es decir no entiendo dejarnos perder ¿para qué? es que no entiendo muy bien es decir otra cosa es que la Real se jugase la vida y nosotros también y por ahí se hubiera podido apañar el partido pero sí que la Real no se jugaba nada o sea nosotros perder ¿quién se beneficiaba perdiendo nosotros? es que no entiendo es siempre lo que has dicho que como recriminándole por así decirlo entre comillas a la Liga y a Tebati sí nos acusáis de algo pero demostradlo oye de verdad estaba un poco perdido porque no tenía conocimiento pero es que no nos puede o sea no se puede acusar de nada a nadie si no tienes prueba ellos tienen prueba para adelante claro y si hay que llevarse para adelante a 18 te llevas para adelante a 18 que eso nunca lo han hecho teniendo prueba claro por eso te decía que en otros casos teniendo prueba no han sido capaces de hacerlo entonces en aquel partido nosotros salimos a ganar y no ganamos no le ganamos a un equipo que no se jugaba nada pero que nosotros nos dejamos no se lo voy a permitir a nadie no voy a permitir a nadie salvo que tenga pruebas ni había oído la noticia pero para tú decir que hay amaño de un partido tienes que poner pruebas encima de la mesa y decir mira yo tengo las pruebas de que se ha mañado no es que yo creo creí que y pensé que yo no no voy a valorar ni muchísimo y bueno saliste del rayo Vallecano y no sé si las dos las dos veces fueron bien o fueron mal no fueron bien yo la primera vez salí del rayo descendimos y yo creí que acababa un ciclo Felipe Miñambre también se marchó es verdad que yo hubo una posibilidad ahí de seguir pero bueno al final tampoco llegamos a un entendimiento y creímos que lo mejor pero muy bien yo en este momento acabé muy bien con todo el mundo el club al que le debo muchísimo del rayo le tengo un cariño especial y me fui del rayo porque creía que tenía que salir y abordar otros proyectos había estado cuatro años allí consiguiendo cosas importantes consiguiendo la mejor clasificación a la historia del club nunca el club había estado tantos años de forma consecutiva en primera división con resultados espectaculares con un juego fantástico y creía que era el momento al haber bajado a segunda división de haber marchado luego muchas veces dices ¿me equivoqué o no me equivoqué en la división? pues tampoco lo valoro en aquel momento era lo que había que hacer y lo hice lo mismo que luego cuando vine en la segunda etapa en primera división dije que pasase lo que pasase y yo me quedaba con el equipo como así fue en segunda división y en esta segunda etapa bueno pues sí me marché ya por otras razones totalmente diferentes y nada para mí el Rayo siempre es un club y un equipo al que tengo en mi corazón y al que siempre que necesite mi ayuda se la voy a dar En realidad también pilló en medio de la pandemia y con aquel lío que se montó muy gordo entre el Deportivo y el Conlabrada ¿con quién crees que seas injusto en todo esto? Mira a mí cada vez que se me ha preguntado por este tema lo primero que he dicho es he roto una lanza en favor de la Liga porque creo que hizo un trabajo espectacular con el tema de la pandemia cómo llevó una competición con lo difícil que es llevar una competición en las condiciones en las que estaba adelante de una manera espectacular entrenamiento viajes cómo se nos hacía test cada nada para saber que todo el mundo estaba controlado espectacular de verdad que espectacular pero se da la circunstancia que en el último partido sale el tema del Fue Labrada y ahí es donde la Liga se equivoca gravemente y se equivoca gravemente en no cancelar la jornada por completo o sea yo no acabo de entender cómo en la Liga no se dio cuenta nadie de la que se le iba a venir encima haciendo que se jugaran todos los partidos menos uno es que no había ninguna posibilidad de que saliese bien porque siempre iba a haber equipos perjudicados y esos equipos perjudicados iban a decir que no se había jugado la jornada en las condiciones que se tenían entonces no sé cómo no se le ocurrió a nadie decir oye mira paramos la jornada completa la jugamos cuando tengamos que jugarla cuatro, cinco, seis, siete días pero la jugamos todos a la vez y no hubiera habido ningún solo problema ni uno solo se hubiera acabado el que desciende hubiera descendido no hubiera podido decir nada porque se han jugado todos los partidos a la misma hora y en las mismas condiciones el que juega los play-offs exactamente igual pero al hacer que un equipo que un partido no se jugase ya luego ya sabías que era cagada segura porque si no hubiera sido el Depor hubiera sido el Albacete hubiera sido el Lugo hubiera sido el Elche hubiera sido es decir siempre iba a haber equipos perjudicados y esos equipos perjudicados te iban a pedir explicaciones de por qué se había ocurrido eso todo viene yo creo que por solo por una mala decisión es una pena porque creo que la liga es un trabajo fantástico vuelvo a repetirlo pero cuando tuvo que tomar la decisión correcta en el momento oportuno se equivocó y suspendió solo un partido con lo cual ya montó el Cristo Paco no nos queremos olvidar de preguntarte sobre México ¿qué crees que te faltó por ahí? en aquella liga que es una de las más competitivas de todo América no solamente de no nos faltó a nosotros nos contrataron para meter a Cruz Azul otra vez en la liga por los play-offs que llevaba 6 campeonatos 6 campeonatos son 3 años consecutivos y al final lo conseguimos jugamos contra América los play-offs quedamos 0-0-0-0 y pasaron ellos porque allí en caso de empate sigue adelante el equipo que mejor ha quedado en la liga ellos habían quedado cuarto y nosotros habíamos quedado quinto y conseguimos y nos hubiera gustado mucho porque sabíamos que el club iba a invertir mucho más dinero como así fue cuando vino Caixinha en otros años para poder ya equipararse a América a Monterrey a Tigres que eran los grandes presupuestos de la liga mexicana en aquel entonces entonces no nos faltó nada yo creo que hicimos un trabajo fantástico nos traímos de allí muchísimas cosas nos venimos porque personalmente bueno pues el estar un año fuera de nuestra casa todo el grupo nuestro de nuestra familia y demás pues creíamos que era el momento también de volver y ahí creo que posiblemente tendríamos que haber tomado la decisión de habernos quedado porque el proyecto que seguía por delante era un proyecto muy bonito pero es verdad que también muchas veces cuando los aspectos personales se anteponen a lo deportivo pues tampoco puede hacer mucho y lo pasamos fenomenalmente bien hicimos un año dos campeonatos allí fantásticos nos trajimos muchísimas cosas muchísimo cariño de nuestro club de nuestro club azul es un equipo un club espectacular espectacular en todos los aspectos y la verdad que muchísimas ganas de incluso de poder volver ojalá algún día pueda volver a surgir una una oferta mexicana si es de Cruz Azul muchísimo mejor porque volveríamos pero sin pensarlo así que América lo dirigiría mira el otro día haciendo una una entrevista con un medio mexicano me comentaba ese tema y es que aunque yo ya sea de Cruz Azul para toda la vida porque es mi primer como la primera novia de equipo mexicano nosotros somos profesionales nosotros tenemos que entrenar tenemos que nos debemos a los clubes que nos llaman y si a mí mañana América me propone un proyecto espectacular como no lo voy a coger yo sé que a mucha gente de Cruz Azul no le sentaría bien pero yo soy un profesional y eso no quiere decir que mi cariño por Cruz Azul vaya a cambiar no lo va a cambiar eso no lo va a cambiar ya nadie pero entiendo que una cosa son los aficionados y otra cosa somos los profesionales que nos dedicamos a esto y por eso hay jugadores que pueden jugar en el Madrid y en el Barça jugadores entrenadores que pueden entrenar al Sevilla y al Betis es decir porque nosotros tenemos que estar por encima de cualquier forofismo sin que esa palabra sea despectiva cuidado pero bueno nosotros somos profesionales que nos debemos a nuestra profesión y que más allá de nuestros cariños es decir yo cuando me enfrento otra vez al Rayo yo voy a seguir queriendo al Rayo por encima de cualquier cosa pero voy a estar defendiendo los colores de otro equipo y una cosa no quita la otra eso a lo mejor a un aficionado no le es fácil entender porque él ve este tema desde otra prisma desde otra perspectiva entonces bueno a mí si mañana me llama América y me presenta un proyecto para poder ganar la Liga Mexicana como le voy a decir que no pero eso no va a tener que yo ya voy a dejar de ser de Cruz Azul no tiene por qué ser ¿te gustaría tener otra experiencia en la zona de la Major League Soccer o por ejemplo qué sé yo en Argentina en Brasil en otro equipo en otro país que no sea México? sí de hecho en Brasil estuve a punto a punto a punto incluso este año ha habido alguna cosita por ahí pero al final bueno no estaba todo muy clara y bueno ellos al final decidieron otro entrenador ¿se puede saber qué equipo? no prefiero no vale 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 pero no tener que decir el equipo y también alguna cosita de Estados Unidos de algún equipo que andaba ahí que no andaba muy bien y que tenía pensado cambiar de entrado pasa que son mercados complicados son mercados difíciles si tienes que tener el estadounidense un poquito más claro tienes que tener una persona que te digamos que te lleve un poco de la mano porque allí el resto somos eternos desconocidos es decir tú le hablas de para cogerme a alguien en América y no lo conoces ni el Tato o en Brasil a lo mejor alguno que vea algo de equipo de fútbol español pero al final un club que va a firmar un entrenador que no conoce tiene que tener confianza en alguien o tener confianza en que es el que te habla de tu trabajo o en algún jugador que te haya tenido es decir son mercados que ante el desconocimiento es complicado es como el mercado chino si tú no tienes a la gente adecuada que sea capaz de meterte en China ¿desde cuándo va a venir un equipo chino a firmar a un entrenador español? es decir es muy complicado es difícil que eso ocurra Paco te voy a enseñar un mensaje de una persona que tú entrenaste que quiere hacerte una pregunta bueno Paco aparte de mí que lógicamente sé que soy el mejor jugador que has entrenado pero de largo comentarles a los chicos a ver alguna anécdota algún jugador que hayas entrenado que te haya sorprendido vale aunque ya sé que yo soy el mejor lo peor es que lo dice de broma pero es que es verdad es casi lo mejor que he tenido Roberto tuvo con nosotros unos años fuera de lo normal es decir yo creo que ni él sabía lo bueno que era y no es y no es que yo me esté echando flores fue una cuestión de convencerlo de que él se sintiese a gusto de que él cambiara su forma de ser porque él era el más vinagre del mundo era el más vinagre del mundo y sin embargo cambió su forma de ser y tomó y empezó a hacer cosas que tiene que hacer un tipo como él que además era capitán que era jugador importante en el equipo entonces pues posiblemente para mí sea uno de los jugadores más importantes que he tenido en mi carrera sin lugar a dudas él lo dice de broma pero es verdad y bueno pues de aquella época la verdad que cada jugador que venía nos sorprendía pues date cuenta que eran equipos que hacíamos en conjunto con Felipe de todos los años 14, 15, 16 nuevos con un montón de cedidos y todos los años yo decía madre mía y este año ¿cuánto se va? Felipe 14 ¿qué vamos a hacer? no te preocupes venga mira este mira qué y eran jugadores por ejemplo me acuerdo a Chori Domínguez no sé si acordarás Chori que venía desde Valencia sin jugar ni un solo minuto también con unos problemas gravísimos allí con el club y me decían ¿estás loco de llevarte? te va a dinamitar el vestuario o que no sé qué que aquí ha tenido un montón de problemas el tío más encantador que te pueda echar la cara sí llegó aquí cayó de pie querido por todos dio un año espectacular de hecho luego se volvió a ir a Grecia volvió otra vez a meterse en la rueda entonces bueno eran años en los que la verdad que todos los jugadores que venían nos sorprendían nos sorprendió mucho Pitti para mí Pitti ha sido un jugador es decir meter creo que metió 18 goles en primera edición 18-20 goles el año que jugó jugando en banda jugando de extremo eso hoy en día no lo hace vamos prácticamente ninguno del Barça ni casi del Madrid y él metió 18-20 goles en el rayo el primer año que quedamos octavo bueno a mí me sorprendió por completo y son jugadores pues eso que tienen la gran suerte de darle lo que ellos necesitan y de que ellos exploten en ese momento y de poder tenerlo todo en el mismo equipo y disfrutarlo de una manera fantástica he disfrutado de ver jugar a Roberto de hecho todavía tengo vídeos de él que pongo le pongo a los medios cuando voy por el equipo digo mira yo quiero que juegues así y le pongo un vídeo de Roberto así quiero que juegues llévatelo a tu casa lo estudias con tu estilo con tus condiciones y tal pero quiero que me hagas esto y le doy el vídeo de Roberto a otras horas para que vean lo que hay que hacer en un campo y para cerrar ya Paco la selección española ¿la sigues teniendo en mente? ay mira es que como soy muy sincero yo creo que tuve un momento un momento álgido un momento en el cual podía haber entrenado cualquier equipo desde la selección española hasta incluso un equipo grande pero nunca llegó esa posibilidad nunca llegó ¿va a volver a llegar? nunca sabes en el fútbol nunca puedes decir si va a volver a pasar algo o no va a volver a pasar nunca lo sé de hecho hay jugadores hay entrenadores que ya prácticamente estaban desfenestrados y de golpe y porrazo vuelven otra vez a estar en equipos importantes entonces no sé tener la sensación de que si pasó un tren que me debía de haber dado algo más y no me lo dio eso sí lo tengo yo creo que me gané la posibilidad en todo eso en el año en el rayo cuatro años consecutivos manteniendo a un equipo con el menor presupuesto de primera división mantenerlo en la máxima categoría además vuelvo a repetir con algo que me enorgullezco muchísimo con un juego espectacular sí creo que era bagaje suficiente como para haber tenido a lo mejor un proyecto cuando digo más importante me refiero a con la capacidad de poder conseguir algo más y no llegó ni llegó a la selección ni llegó a ningún ningún proyecto de ese tipo de hecho me fui a Granada en un proyecto muy bonito la verdad que ese proyecto sí era muy bonito que no salió bien no salió bien pero ese proyecto grande digamos que todo entrenador espera a mí no me llegó y si no llegó en ese momento ahora difícilmente va a llegar ahora me refiero a corto plazo puede ser que empecemos otra vez entrenar otra vez a salir las cosas bien a hacer buenas campañas con otro equipo y vuelva otra vez a estoy seguro de que va a pasar porque de hecho esto es cíclico esto es una cosa que va y viene pero sí es verdad que si no apareció en aquel momento difícilmente va a aparecer ahora mi única idea es que pueda aparecer a medio a medio a medio plazo largo plazo tampoco porque yo no soy los que me quiero morir en un banquillo entonces a medio plazo entiendo que tengo que coger ahora proyectos que que salgan bien o proyectos que vuelvan a a poder bueno pues sacar lo mejor de mí para que así no bueno pues pueda venir la posibilidad de lo que tú dices de una buena selección o de un equipo para luchar no sé por entrar en UEFA por entrar en Champions por ser campeón de liga aunque no sé aquí en España en otras ligas un poco ese ese gran proyecto era Cruz Azul que al final lo que se nos exigía era meternos en la liga de los play-offs lo hicimos y ahí posiblemente hubiéramos tenido posibilidades y nos hubiéramos quedado de haber podido optar a algo más pero bueno como te dije por razones personales pues tuvimos que volvernos para España y se quedó un poco pues a media ese proyecto pero sí es verdad que bueno sin querer pecar de modesto creo que en aquellos años a lo mejor sí que mi grupo de trabajo se ganó se ganó la posibilidad por lo menos ¿no? de poder disfrutar de un proyecto bonito de un proyecto importante en cuanto a poder conseguir cosas importantes pues con eso nos quedamos y sobre todo deseándote la mayor de las suertes en los proyectos que te llegan a partir de una hora ha sido un placer enorme el placer ha sido mío y espero que que haya más porque al final hablamos de jugo nos lo hemos dejado bien la próxima te juntamos a ti juntamos a Roberto otras horas y entonces esa puede durar muchas gracias Paco nada ha sido un placer gracias a vosotros un saludo